Bueno, bueno, gente, ¿cómo andan? Video parte 2 de nuestro radio marca Tonomac, modelo TVW830, el cual descubrí la fecha, y no era nada, ni se arrimó a la fecha que le puse yo. Bueno, desarmándolo ahí adentro encontré un papelito pegado en el circuito que decía este enero de 1991, ¿sí? Así que imagino que es la última radio que ha salido, porque después en el 92 se abrió la importación y esto desapareció de la fada de la Tierra, ¿sí? Así que bueno, le vamos a modificar la fecha, 1991, ¿sí? Obviamente que hay una cantidad enorme de estos modelos de Tonomac, sobre todo que fue la más vendida, y es una radio muy usada, ¿sí? Tanto porque le poníamos pila y la llevamos para cualquier radio, escuchábamos radio de todas, así estuviéramos a 500 kilómetros de cualquier civilización. Siempre, si tuviéramos pilas, normal, escuchamos todas las radios, dentro de todo, por lo menos que estén en el rango de las bandas que tiene, ¿sí? Así que bueno, 1991, de Industria Argentina, ahí está. Bueno, lo desarmé. Obviamente las radios están todas maltratadas, no he encontrado ninguna radio que me ha caído a las manos, que esté en perfectas condiciones siempre, o golpeadas, o maltratadas, o abandonadas. Bueno, esta dentro de todo estéticamente está bien. Bueno, ha tenido unos golpes, yo le puse una línea de pegamento, porque si no el plástico se iba a salir. Este, cuando lo abro por dentro, estaba llena de pegamentos por todos lados, o sea, como que se cayó en algún momento, y se volaron todos los pedazos de cosas, y es que empezaron a ponerle pegamento. Bueno, libre de eso, corregí las mismas pegamento que ya tenía, como para que se quede anclado. Este, y me voy a los potenciómetros, que eran los más graves del tema de la radio, ¿sí? Ya sabemos que esos potenciómetros no existen. No hay, no podemos cambiarlos porque no hay, ¿sí? Y cualquier invento que querramos hacer va a quedar horrible, ¿sí? Este, bueno, cuando le saco, saco el frente de la placa, y hay una, como podríamos decir, era un solo matorral de pelusa y tierra, este, tuve que bañar primero que nada los tres potenciómetros en alcohol, ¿sí? Y no se da una idea de toda la chorreadera de tierra y grasa y todo lo que salía de la lavada que le tuve, primero que nada, pegarle con un pincel, ¿sí? O sea, es bañarlo en alcohol y pincel, que se vaya saliendo toda la tierra y la mugre que tenía, ¿sí? Después, una vez que ya no salió más mugre, este, le di con isopropílico y sacar todo, y seguía saliendo recibido de tierra y de todo, ¿sí? Y el último, bueno, limpia contactos, a purificar todo lo que estaba hecho. Y el último de todo eso, bueno, un pequeño lubricante, para que los potenciómetros me puedan mover bien, como se maneja todo por plástico, esto, vamos haciendo fuerzas de prepos ahí para que caminen, así que con un poco de lubricante, listo, queda más o menos, que lo podemos desplazar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero la idea era rescatarlo, porque no se puede cambiar, eso no hay, ese modelo, ¿sí? O sea, todo lo que son así, de ese tipo de potenciómetros es complicado, ¿sí? Pero bueno, ahí lo probé, 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 hasta que desaparecieron los ruidos. Eso no quiere decir que no vaya a volver en algún momento, ¿sí? Yo lo que hice fue una limpieza muy exhaustiva, profunda. Pero bueno, en algún momento seguro va a volver a aparecer, pero espero que pasen años antes que puedan aparecer. Pero por lo menos ahí se puede escuchar, y se puede bajar volumen sin ningún tipo de problema, ni que se corte el audio, ni que se vaya el volumen al máximo, y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, es un lindo modelito. Esto también estaba duro y todo pegado adentro, porque estaba rota la pieza, estaba llena de pegamento, pero la dureza era por la llave, ¿sí? Así que purifiqué la llave también, le metimos limpia contacto, isopropílico, y después último un poquito lubricante a la llave, ¿sí? Y ahí más o menos ya se puede trabajar sin hacer fuerza y terminar rompiendo lo poco que queda de la llave, ¿sí? Bueno gente, ahí lo tenemos, ¿sí? Es una radio de seis bandas, cuenta con AFM, sumándole eso, tiene control de volumen, control de agudos y control de graves, ¿sí? Y tiene un twister acá. Bueno, la radio es totalmente plástico, casi 100% plástico, metálico no tiene nada, ¿sí? Bueno, y tenemos la botonera de cambio llave, que también sufrió una limpieza general, porque también no andaba bien del todo, y ahí ha quedado, ¿sí? Nos habíamos dicho que era una radio, como dice acá, fabricada en la provincia de San Juan, en el departamento de Rawson, ¿sí? Que ahí se fabricaron muchas radios del Astonomac, este, bueno, usa seis pilas que los transforma a nueve volts, ¿sí? Así que por ahí lo vamos a ver muy maltratadas, este tipo de radio. Pero no es por el material, ¿sí? O sea, el material, entre todo, creo que es bueno, es muy bueno, por lo que se hicieron todos estos modelos de radio, incluso la de la línea de los 70. La línea de los 70 es lo que venía muy compacta, ¿sí? Por la tecnología de la época, no le entraba una alfilera a la pobre radio. Y después, con el paso del tiempo, obviamente eso se fue achicando, se fue alivineando el peso, hasta llegar a esto, que debe pesar tres kilos y medio, cuatro, este, y es todo compacto, o sea, todo es todo transitorizado, con tecnología ya moderna, este, así que no ocupa tanto espacio, el sintonizador es chiquito y todo eso. En cambio, la línea de los 70 es una bestialidad de cantidad de cables y componentes que lleva, ¿sí? Pero, bueno, el maltrato es más que nada es por el uso, porque se usa el aparato, ¿sí? No estamos hablando de un módulo, de un sistema de audio que lo encendemos de vez en cuando y está en la casa, en un mueble, y nos sufre de gasto casi, a no ser que se abandone el equipo y después, obviamente, nos aparecemos con los 10.000 y un problemas. Pero este tipo de radio siempre están maltratadas porque el que la compró es porque le gusta y le gusta escuchar radio y se la lleva para todos lados, ¿sí? Le pone pilas y la usa y la usa si no está en un taller, está en una cocina, ¿sí? Era típica radio que le daban y la usaba a las 24 a la radio, ¿sí? Así que es obviamente que va a tener problemas estéticos o por ahí se ha caído, ¿sí? Bueno, esta creo que sufrió eso, se ha caído, se ha caído y, bueno, han volado todas las piezas internas y por eso que está llena de pegamento. Y la línea de los 70 es lo mismo, la radio hace tan pesada y si eso se cae al piso quedan los pedazos, ¿sí? La otra radio ya creo que pesaba más de 7 kilos, ¿sí? Igual se empezaban a despegar las tapas y otras cosas porque casi toda la cobertura de la radio era plástica, ¿sí? Internamente llevaba mucho metal, pero afuera era todo pegamento y plásticos, ¿sí? Pero bueno, la degradación de la parte estética de la radio es por el uso, ¿sí? No es porque por otra cosa o porque el material sea malo. El material es bueno. El tema es que la radio se usa, se usa y se usa, ¿sí? Todo más o menos el que tenga mi edad más o menos va a ver que esto estaba siempre en alguna en algún taller, en algún negocio, en algún almacén siempre había una radio por ahí Tonomac o de otra marca, pero por lo general siempre eran Tonomac y las usaban, ¿sí? Y si no las usaban ahí se las llevaban para otro lado y las usaban en otro lado, ¿sí? Como contaba para usarlas con pilas, así que la radio era multifuncional, se llevaba para todos lados, ¿sí? Sobre todo la gente de campo por ahí, ¿sí? Y bueno, este tipo de radio es muy solicitada para los que les gusta escuchar radio y escuchar radio de otras provincias y de otros países. En la noche esto tiene una muy buena recepción y podemos agarrar señales de todos lados. Y bueno, y cuenta con FM, sí, pero la FM en el medio del campo no va a existir, eso ya saben, que se separan ciertos kilómetros de la ciudad y las FM desaparecen, a no ser que sea en un lugar plano, ¿sí? Bueno, ya saben las frecuencias. A la FM donde se le cruzó un cerro hasta ahí llega la señal, ¿sí? No es como la AM que la AM hace esto, ¿sí? O sea, sobrepasa todo lo que es cerro y ese tipo de cosas. La FM casi corre línea recta, ¿sí? Así que bueno, gente, acá la tenemos, ya quedó, espero que dure, este, sería video parte 2 de una radio Tonomac TVW 830 de 1991 de Industria Argentina fabricada en la provincia de San Juan, departamento de Rausso. Ya saben, si les gustó el video y la radio, denle la y suscríbanse, activen las campanitas y comparten que todo eso rinde mucho, mucho. Nos vemos.